Sueños de ritmo y de baile, sueños despiertan mi pasión, sueños me están llamando, sueños me llevan a velar. El ritmo es mi devoción, una sensación que me lleva al más allá. Cuando tu cuerpo se mueve, la música puede hacer tus sueños realidad, sueños de ritmo y de baile, sueños despiertan mi pasión, sueños me están llamando, sueños me llevan a velar. Hola, 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 hola Ahora baila conmigo, yo sé lo que digo, y esta noche verá a ti Sueños de ritmo y de baile, sueños despiertan mi pasión Sueños me están llamando, sueños me llevan a bailar Hola, 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 hola Ven a bailar, ven a bailar. Yo tengo sueños de ritmo y pasión. Ven a bailar, ven a bailar. Sueños de ritmo y de baile, sueños despiertan mi pasión. Sueños me están llamando, sueños me llevan a bailar. Sueños de ritmo y de baile, sueños despiertan mi pasión. Sueños me están llamando, sueños me llevan a bailar. Hola, hola, eh. Hola, hola, eh. Hola, hola, eh.